Este fue el regalo que le hizo un estudiante de la unidad educativa Cotacache al presidente de la república. Lo hizo durante la presentación pública del plan de educación y formación técnico profesional, como una clara manifestación de que es posible fomentar el desarrollo del talento humano cualificado de forma temprana. Esta iniciativa que corresponde a una estrategia conjunta entre la Secretaría de Educación Superior, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, cuenta con seis ejes, 22 estrategias y 100 acciones para el corto, mediano y largo plazo, pues tiene una proyección para el 2030. Optimizar recursos, contribuir para el incremento de la productividad y competitividad del país y mejorar las opciones de calidad de vida de nuestros estudiantes. El plan pretende beneficiar a cerca de 283 mil estudiantes de bachillerato técnico y 114 mil estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas de educación superior al año. Necesitamos que confíen en nosotros y que nos den acceso a oportunidades reales. El talento humano tiene que ser rescatado en nuestra juventud. Según datos que maneja el Ministerio de Educación, más de 184 mil estudiantes entre 14 y 18 años están fuera del sistema educativo y cerca del 10% de los jóvenes de entre 15 y 17 años no estudian ni trabajan. Muchos estudiantes eligen su especialidad en los últimos años de escolaridad, perdiendo la oportunidad de fortalecerse desde antes con su trayectoria, poniendo foco en lo que más les interesa y en lo que más les gusta. En medio del evento, el Presidente de la República reconoció que las cifras del sistema educativo son alarmantes, pues aunque 200 mil estudiantes se gradúan cada año, solo hay 90 mil cupos en las instituciones de educación superior. De allí que anunció que la próxima semana acudirá personalmente a la Asamblea Nacional para entregar el proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior para crear universidades libres que extiendan su oferta educativa. En Quito, Daniela Valencia, 24 Horas.